Cada día eres más lamentable, tío. Cada día eres más lamentable. Bueno, chavales, después de este intro tan sumamente lamentable, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos, de vuelta al canal. Bienvenidos, esta vez, aún abriendo suministros, pero va a ser un abriendo suministro bastante corto porque, no sé si lo sabéis, pero con la versión de 109 euros, la versión Legacy Pro de Call of Duty Infinite Warfare, te regalaban mi Call of Duty Points, pero soy así de tonto y me gasté 200 en un camuflaje sin querer, o sea, completamente sin querer. No sé por qué, pero es que yo, pues mira, hay cosas que no las pienso y lo hice, y punto. Así que bueno, tenemos 800 Call of Duty Points y aparte tenemos 97 criptos para abrir más suministros. Vamos a ver si nos puede tocar algo bueno de lo que han añadido en esta última actualización. Y nada, vosotros qué creéis, pausad el vídeo y aparte de reíros de mí en los comentarios diciendo vaya parguera que estás hecho, pues dejadme en los comentarios también si creéis que me van a dejar caer algo en los suministros. Algo de lo nuevo, una nueva arma. No lo sé, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que chavales, sin más dilación, vamos a poner abriendo suministros. ¡Vamos a ello! Y bien chavales, ya estamos en los suministros de Black Ops 3. Vamos a abrir los 800 Call of Duty Points y los 93 criptos. No son muchos, ya lo sé, pero vamos a intentar sacar un arma buena. ¿Vosotros creéis que tendré suerte en 7 suministros más los que nos den de criptos, que supongo que serán unos 8 o 9 suministros, de que nos salga ese arma? La verdad es que son bastantes suministros. Vamos a ver si tenemos un poquito, un poquito de suerte. Por cierto, si me veis con una camiseta distinta a la que presenté el vídeo, es básicamente por qué PlayStation Network no funcionaba ese día, con lo cual pues tuve que grabarlo hoy. Bueno, he tenido que grabarlo hoy y no el día que quería grabarlo. Así que chavales, deseadme suerte. Vamos a intentar abrir buenos suministros, que nos salgan buenas armas. Y por cierto, otra cosa más. A partir de ahora voy a hacer los gameplays con la gorrita, ¿qué os parece? Así, en plan de broma, ¿sabes? Así en plan con el cachondeo, pues nos ponemos la gorrita verde del canal y vamos a ver si nos dan suerte en estos suministros. Vamos con el primero en 3, 2, 1... ¡Hop! No, no, 30 cristas, no, 200 calos de un tipo. Vamos, vamos. Vaya mierdón que va a salir, ¿eh? Espérate que lo mismo tardar 7 años en dar los suministros, ¿no? Me comentan. Tío, ¿cómo puede tardar tanto? ¿Esto es normal que tarde tanto en darte los suministros? No sé. Que lleva ya 30 segundos. ¡Hombre! Por fin, ojo, la última. Bueno, bueno, del espectre tengo una de camuflajes que no os lo creéis. O sea, tengo muchísimos camuflajes del espectre, tío. Pero es un especialista que no uso. Vale. Siguientes. 200 calos duty points. Vamos. Vamos. No sé qué coño era ese error, pero esperemos que me guarde lo que me va dando. Venga. Vamos. Ojo medio. El camuflaje ántico de la KN. No me lo creo. Un épico y es un camuflaje de la KN. Bueno, ya lo miraremos en el canal en alguna partida. Tío, por favor. No me va a dar nada. Es que lo veo. Es que es como si lo viese, ¿sabes? Es como si lo viese. Bueno, pero... ¡Confianza! ¡Vamos! ¿Mierda? Si es que los épicos solo me dan los camuflajes. Y quiero armas. ¡Quiero armas! Vale. 30 critos. ¡Vamos! ¡Vamos! Luz solar del RK5. Me gusta ese camuflaje, la verdad. Tengo que ser sinceros. Venga. Va, 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 va. Me pensaba que salía un épico. ¡Ojo! Y encima me está dando una mierda de crito. Vale, venga, va, va, va. Me pongo de espaldas. Me pongo de espaldas. Venga. ¡Vamos! ¡Ojo ese! ¡Ay! ¡Que no me ha dado nada! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué mierda de suministros! ¡Dios mío! ¡Ojo! Es una persona sin más difícil. ¡Aca que tenga tiempo! ¡Pfff! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡26 suministros! Vamos a abrir dos de estos. ¿Te imaginas que me toca aquí? Sí. ¡Aquí te va a tocar una polla! ¡Una polla te va a tocar! Podría haber descartado y haber hecho un raro, tío. Es que soy idiota, tío. ¡Hostia! ¡Cómo mola este, ¿no? Un buen like si queréis que me saque un gameplay con el MR6 con este camuflaje. Está muy guapo, ¿eh? Muy guapo, tío. Vale, vamos a quemar duplicados, que seguro que tendré. ¿Ves? Es que debería de haberlo hecho antes y me podría haber abierto otro raro. Pero bueno, no pasa nada. Abrimos uno de los sencillos. A ver si nos sale algo. Por lo menos da criptos para abrir otro más. ¡Vamos! Llega a tocar uno épico y yo qué sé qué hago, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, duplicado. ¿Llegaré a 10? ¿Llego? ¡Ojo! ¡Nueve criptos! ¡Ay! Pues bueno, chavales, darle un buen like al vídeo si queréis que juegue con la MR6, con el camuflaje que ha salido del MR6. Ya sé que es un vídeo cortito, pero es que no tengo más dinero para meter en Call of Duty Points, o sea, más criptos ni nada, para poder abrir más cajitas. Haré un abriendo suministros en Infinite Warfare, no sé si mañana o pasado lo haré, o más bien pasado, porque tengo un gameplay muy chulo con un arma en Infinite Warfare, y haré un abriendo suministros en Infinite Warfare. Lo grabaré ahora, justo después de grabar este, básicamente porque si no el lunes se me va a acabar el plazo de poder abrir el Infinite Warfare y hacer el abriendo suministros. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado el abriendo suministros de Black Ops 3, espero que os lo hayáis pasado bien por lo menos un ratito, ya sé que el vídeo es cortito, pero es lo que había, no tengo más para abrir. No nos ha tocado nada, como siempre, y dejar un buen like si queréis que juegue con la MR6, con ese camuflaje, y me saque una buena partida. Y nada, chavales, like y favoritos se agradecen un montón, y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!